Buenas tardes a todos, amigos y seguidores de la clínica Dr. Mosqueira y del Dr. Mosqueira. Hoy, como cada semana, nos encontramos en el hospital. Tenemos día de quirófano. Nos visita María Ángeles, que se va a intervenir de una etnia L4-L5, que le está generando muchísimas molestias, sobre todo en una pierna. ¿Y qué tiempo lleva así? ¿Qué es lo que te ocurre exactamente, María Ángeles? Pues, aproximadamente, desde hace unos dos meses, con unos dolores muy fuertes que van desde toda la región lumbar, me bajan hasta la pierna, sensación de hormigueo y de acorchamiento en el pie, un dolor muy fuerte desde el glúteo hasta toda la pierna, sí, hasta el ruido. ¿Te impide hacer tu día a día? Sí, totalmente. Estoy de baja, no puedo trabajar, no puedo, es que te gusta la tumbada prácticamente todo el día, me limita siempre. Y tiene 35 años, muy joven, muy joven, que para esta patología no hay edad, cualquiera puede obtenerla así en cualquier momento, por desgracia. Bueno, el ratito que hemos estado aquí abajo, en la sala de espera para que nos dé la habitación, pues, ni sentada, ni de pie, se notaba que estaba muy incómoda, ha llegado su tumbada, se ponía un tumbadita eléctrica. Sí, vale. La verdad, a ver si le quito un poco el dolor, pero bueno, ¿vale? Sí, sí, tengo una gran amiga. Antes de que se haga de noche, ya va a estar caminando sin dolor ninguno, eso te lo aseguro. Queremos. Muchísima suerte, ¿vale? Sí, gracias. Y mucho ánimo y poco miedo que estén los mejores manos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.